Niña bonita no quiere beso y mucho menos pienso en regreso Niña bonita se ve contenta y se mejor sin volver a verlo Se fue mi vida y quedo mi cuerpo, no existo nada mas porque puedo Porque sin ella yo ya no quiero Niña bonita me tiene hundido y a mi me jode que no le importe Quiero poner mi mejor sonrisa y es mi dolor el que sale a flote Se escucha bien claro en mis latidos Y el corazón lento se me rompe Niña bonita me tiene triste y todos los besos que me diste Ojalá vieras como cambiaron, se convirtieron en cicatrices Yo no soy bueno en lo que me pides Como olvidarte y no morirme Niña bonita me tiene hundido y a mi me jode que no le importe Quiero poner mi mejor sonrisa y es mi dolor el que sale a flote Se escucha bien claro en mis latidos Que el corazón lento se me rompe Niña bonita me tiene triste y todos los besos que me diste Ojalá vieras como cambiaron, se convirtieron en cicatrices Yo no soy bueno en lo que me pides Como olvidarte y no morirme Eh, 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 eh Música Música Gracias por ver el video